¿Quién tiene la vocería del gobierno? Saravia, Cristo y Alexander López dan mensajes contrarios. Si bien el ministro Juan Fernando Cristo aseguró que el proyecto de inversiones forzosas no está en la agenda del Ejecutivo, el director de Planeación, Alexander López, advirtió que el gobierno no puede quedarse quieto. ¿A quién se le debe creer? Una secuencia de contradicciones ha hecho que lo que parece una puja por la vocería del gobierno se intensifique por estos días en casa de Nariño. Los protagonistas son nada menos que pesos pesados del petrismo del calibre de Laura Saravia, Alexander López y Juan Fernando Cristo. La contienda en las huestes del gobierno trasciende los egos y tiene por medio la ambiciosa agenda de reformas del presidente de Gustavo Petro en el Congreso. Las fricciones datan de semanas atrás, pero saltaron a la palestra pública por cuenta del proyecto de inversiones forzosas, una iniciativa ideada por Petro para que el sistema financiero destine recursos para otorgar créditos en sectores seleccionados por el gobierno. Sin embargo, lo que se desconoce es bajo qué términos, tasas y plazos será. La interpretación de cómo y cuándo aterrizaría el proyecto en el Congreso terminó generando mensajes erráticos por parte del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, Laura Saravia, y el senador y hoy director de Planeación Nacional, Alexander López Maya. Los tres alfiles del petrismo han coincidido en señalar que el proyecto de inversiones forzosas no busca expropiar el ahorro de los colombianos. De hecho, el propio Petro aclaró que se trata de una iniciativa para redirigir la reactivación económica y que hablar de una expropiación del ahorro es un delito y se llama pánico económico. Sin embargo, lo que encendió la chispa fueron las declaraciones del ministro Cristo, quien aseguró que, por ahora, la iniciativa no está en la agenda del gobierno para presentar al Congreso. Tenemos que revisar con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, cuáles son las ideas. Hay que esperar los anuncios del ministro de Hacienda. Hasta el momento, no está en la agenda, manifestó el ministro. Incluso, tratando de bajarle la caña al proyecto, Cristo declaró que primero será necesario analizar si se necesita avanzar en un proyecto de ley o se hacen acuerdos con los bancos con el fin de tenerlo para cumplir el mismo propósito. Otra fue la postura de Alexander López, quien insistió en que, el gobierno no puede quedarse quieto. Tenemos un problema de ingresos graves. Lo tenemos que reconocer y no nos vamos a quedar quietos. Vamos a agotar todas fórmulas y propuestas que podamos tener. Vamos a traer la propuesta de inversión forzosa al Congreso. Detrás de las declaraciones de Cristo está el compromiso que ha tenido con las diferentes bancadas con las que se ha reunido en búsqueda de sumar aliados para las reformas, que todos los proyectos que el gobierno ponga a consideración del Congreso serán previamente socializados y presentados a los parlamentarios antes de su erradicación. El ministro es consciente que un paso en falso en ese sentido podría poner en riesgo el trabajo de un mes y, especialmente, la frágil confianza que empieza a tener con los congresistas. Este diario conoció que no es la primera vez que las declaraciones de Cristo, quien completa poco más de un mes en la cartera política, generan desacuerdo en Palacio. Puntualmente, Laura Sarabia, considerada la mano derecha del primer presidente de izquierda, habría tenido desencuentros con el ministro al punto de recordarle que ella es quien lleva la batuta del Ejecutivo y la organización del interior del gobierno es una de sus responsabilidades. En particular, ha generado molestia que en más de una oportunidad del ministro Cristo ha parecido llevarle la contraria a Petro. Primero, cuando dijo que, antes de buscar cualquier constituyente, la meta sería acordar un diálogo nacional y que dependiendo del alcance de esas conversaciones se podría convocar un mecanismo para reformar la constitución del 91. En todo caso, ha insistido en que ese proceso se surtiría una vez concluida el gobierno a Petro. De hecho, hubo quienes le enrostraron a la hora ministro que en mayo pasado decía, repitan conmigo, la constituyente es inviable. La reelección es imposible. Luego, en contravía de lo dicho por Petro o ante Naciones Unidas durante el Consejo de Seguridad de principios de julio, Cristo manifestó que un mecanismo de, fast track, vía rápida, para acelerar la implementación del acuerdo de paz, no sirve ahora y no es necesario. Este tipo de pujas y los mensajes confusos de lado y lado parecen poner al descubierto no solo el cortocircuito que se estaría viviendo en las huestes del petrismo, sino que desnudarían una lucha de poder en el círculo más cercano del primer mandatario. ¿Qué bando se impondrá?